Esta noche voy a hacerte mía De que estemos juntos una noche de amor No puedes negarme, lo veo en tu mirada Esta noche quieres que te haga el amor Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez You know, de la Cruel Records Solo Music Liri Guachi Turra Hey, yeah Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Voy a cumplir tus fantasías Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez No puedes negarme, te mueres de ganas De que estemos juntos una noche de amor No puedes negarme, lo veo en tu mirada Esta noche quieres que te haga el amor Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez Esta noche voy a hacerte mía Voy a cumplir tus fantasías 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 Vas a ser mía por primera vez Guachi Turra Hey, yeah Simon Music Cantando en el amor Guachi Turra 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 Gracias.